Na te pido, na te debo, me voy de tu vera, olvídame ya Te apaga un conuro mi carne morena, no maldigas pa' yo que estamos en paz No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste yo na' te pedí No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí Bien pagá, si yo se la, bien pagá Porque tus besos cobré y te superé por un puñal de parné Bien pagá, bien pagá, bien pagá fue esta mujer Bien pagá, bien pagá, bien pagá fue esta mujer No te engaño, quiero a otro, no digas por eso que te traicione, no cayó en mis brazos Me dio solo un beso, el único beso que no cobraré No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste yo na' te pedí No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí ¡Oh, bien pagá, bien pagá! Porque tus besos cobré y te supe dar Por un puñado de parme Bien pagá, bien pagá, bien pagá fue esta mujer Bien pagá, bien pagá, bien pagá fue esta mujer Bien pagá, bien pagá, bien pagá fue esta mujer Bien pagá, bien pagá, bien pagá fue esta mujer Bien pagá, bien pagá, bien pagá fue esta mujer Bien pagá, bien pagá, bien pagá fue esta mujer